Por el segundo año Música Lees a veces que lees un comentario medio... medio asitioso Yo soy medio ciego Que gane el mejor, dice empezó el partido bueno vamos a ver para los que no se enganchan los colores, quien está jugando con que color a ver azul, yo, blanco, emmy azul, silver, blanco, emmy los cuadros son Alemania y Alemania, Francia y ojo que se viene Francia se viene Francia se viene Francia se viene Francia ay, se viene Francia ay, ay, ay ay, ay, ay arrancó complicado el partido pido el bar, eh lo conocés a este pido el bar con una botella de vodka lo conocés a este, los mil pesos Análvora, andale los mil pesos a DJ fue OBSA y eso y pido el bar, pido el bar, emmy Evo, el bar y vodka fue OBSA y fue OBSA esperá, a ver lo mismo fue OBSA lo mismo todo Tomás Díaz dice que quiere un gol de emmy bueno, ya, ya, ya va a llegar ya va a llegar el gol Alemania se le deselección paciente un abrazo grande para Tobías emmy, mandale Tobías te mando un abrazo grande ahora te digo el gol Tobías el gol va para Tobías ahí está el gol de emmy va para Tobías como favorito a emmy el resultado es mentiroso este comentarista ahí sigue el resultado es mentiroso ahí tiró un caño tiró un caño llegó ¡ah, no! ¡Llegó! ¡Aaah, no! ¡Noooo! ¡Salió, salí, 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 salí no, 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 no mira cómo más no, no, no no, no, no mira cómo más así se le va a jugar ojo no, no, no está sentado mal esto no puede ser el mejor de los OBSA Si sos guapo vení vení a Uruguay, guapo para empezar te recibe Silver acá y te da una paliza en el Playstation ¿eh? ¿tú te lo logré? No, no, no Silver aprovechó aprovechó el momento ¿tú me estoy hablando de la espuridión? ¿tú me estoy hablando para hacerme bueno? aprovechó el momento Este francés no se va a ir de acá. Increíble. Te bancan acá, Thiago, te bancan. Julio, Julio. Emi está despegado, dice Tomás. Llega, llega, llega. Otro oza, otro oza. Angelo, o loco, me saluda cuando me estás saludando. Mandá un saludo a Angelo, si no me va a venir a matar acá. Angelo, saludito grande. ¿Y vos, Silver, cómo andás? Yo estoy bien, la verdad, es un partido complicado, pero lo estoy llevando. 4-0, pero a vos te parece bien esto? Mirá, 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 ojo. Llegué en el descuento, todavía está esperando el descuento. Si ustedes 3, bueno, tenemos relator de la lucha, ¿no? Es un ticán, me gustó, me gustó. Es un puto, me gustó. Es un puto, me gustó. Un par de aviones, pasé en la vida. ¡Oh! ¡La pide, la pico, la pico! Es intratable, intratable. No era el gorro aquí. No era el gorro aquí. No era el gorro aquí. No era el gorro. ¿Cómo le vas a picar? 5-0. Que me sacó el bolero vos. Eso lo tenía que darse. Sí, lo sacó el bolero. Yo tenía que decir que te dejé ganar porque... Igual esto fue una prueba. Ah, también. Aca, esto va a pasar en serio. Ah, sí, ponlo en serio. No sé qué le pasó al golero de Alemania a él, que es muy buen golero también. Bueno, el Mano Neuer. Neuer, claro. Un golerazo. No sé qué le pasó. Ale CBJ dice me están ignorando. No te estamos ignorando, Ale. Te vamos a dar un bello... Tobias, Tobias. Hoy para vos, papá. Te lo dije. Te iba a llegar. Iba a llegar, iba a llegar Miralo, miralo, miralo Miralo, miralo, miralo Miralo, miralo, miralo y ahí la clavo, ahí donde están las arañas Tremendo Yo te prometí que iba a llegar, ¿viste? Llegó, llegó, llegó y esto habría que haber una incógnita acá, ¿no? Tram Bonifazi dice, no me ignores mandame saludos Bueno, terminé el partido Lindo partido Lindo partido Fue un lindo partido, un bonito con el incante Yo creo que hay que darle la revancha Voy a llegar la revancha Y va a perder Podríamos hacer la revancha Si Lo hacíamos otro día Otro día capaz que de hacer un poco Un poco